Música Como les digo, la obertura que van a escuchar ahora es la obertura de la ópera de Aguilar Fíguero, que es quizá una de las óperas más importantes que escribió Mozart. Música Pero tratamos de hacer algo, tratamos de poner en órbita nuestra cultura, nuestros músicos, que tanto lo necesitan, ellos también necesitan poder salir a hacer su trabajo, y justamente lo tienen que hacer en base a esto, en base al público, porque también se comprende el estar trabajando de manera remota, haciendo grabaciones, videos, cápsulas, pero también hay que tomar en cuenta el contacto, el contacto personal, ese contacto en vivo, y ellos se nutren de eso, se nutren del aplauso, de la gente que los viene a ver, de la gente que simpatiza y empatiza con todo su sentimiento, con la música más que nada en este caso. Música Excelente, muy bueno, siempre me ha gustado la música. Música Acercar la música a la gente, ir a lugares, aquí la orquesta incluso ha ido a pueblos, ciudades más lejanas, la idea es que la orquesta pueda llegar a todas partes, sobre todo en lugares acá, ojalá que la gente también responda y aproveche estas instancias que se acerquen, también acá en la región hay un movimiento de orquestas juveniles muy importante. Música Música